muy buenas a todos hoy tenemos no unboxing y review en la guardia de los saurios y como podéis ver se trata de otra figura del periodo jurásico es el di cryosaurus realizado por gr toys y haolongwood estaba deseandísimo de tener esta preciosidad ya que como sabréis muchos esté haciéndome un ecosistema del periodo jurásico y tenía que estar en la colección claro que sí bueno pues a ver os hablaré un poco de gr toys y haolongood pues son las empresas que han hecho hasta hoy figura de todo tipo siendo las últimas de haolongood el alosaurus y el dilophosaurio que todavía no sabemos cómo será la coloración pero bueno el alosaurio no me termina mucho de convencer porque debido a una serie de cosas y la forma que tiene la mandíbula y también la garra la segunda garra y demás no me termina de gustar pero bueno en un futuro quien quien sabe lo mismo la acabo comprando eso sería por haolongood y gr toys pues ya hizo trabajos como el carcarodontosaurus saharicus y también el espinosaurus egipti acus que pues si están muy bien la verdad los dos bueno vamos a ver ya la caja que vemos pues la silueta de nuestro querido de grados aurus el esqueletal bastante chulo entonces hay que decirlo aquí vemos la escala 135 el nombre del dinosaurio y la plantita que nos indica que es herbívoro para mayores de 14 años y aquí vemos pues gr toys y haolongood los juguetes que gruñen y haolongood no hay nada más aquí vemos el nombre del dinosaurio la nube quinton y el arbolito este ahí de que nos indica que es herbívoro por detrás pues vemos el mismo esqueletal pero de color así como bronce y aquí vemos la nube quinton y no sé por qué poner la nube quinton de dragon ball ahí se ve que como que es china o algo así curioso le digo la nube quinton de coña pero pero es verdad que es que parece eso aquí vemos pues eso el dato de la empresa la variante escogido que la verde que la que más me gusta ahora entenderéis porque cuando la abra y por los lados pues nada no tiene nada así que vamos allá vamos a sacarla esta se saca de lado deja por aquí la funda y aquí tendríamos ya la cajita con la figura guau madre mía pedazo de figura es grande a ver no es un megasaurópodo pero sí que para el tamaño que tiene está muy bien vamos a cerrar la caja está para quitarla de en medio y aquí ya tendríamos a nuestro querido de creos aurus que viene con el plastiquillo este para protegerlo de de los roces y pues si es que esta figura cada vez que la veo me encanta la verdad que se ve muy muy bonita bueno vamos a medirla pues mide unos 35 centímetros de largo en la parte más alta que es en la espina neural pues sería unos nueve centímetros de alto el de creos aurus cuyo significado es reptil bifurcado fue un dinosaurio saurópodo de creos aurido ya que fue el que le puso nombre a la familia de creos auridad que vivió en el periodo jurásico tardío hace unos 156 a 145 millones de años en lo que hoy es áfrica tanzania este dinosaurio tiene dos especies han seman y de creados aurus han seman y y de creados aurus atleti siendo el han seman y el que pues está basada la figura lo más característico de este dinosaurio es como podéis ver las espinas neurales se ven más mucho más por así decirlo predominantes en amargas aurus y bajadas aurus se sabe que este dinosaurio solía alimentarse de lechos y zonas bajas debido pues a su tamaño ya que solía medir en torno a 12 a 14 metros de largo y 4 metros de alto hasta la parte más alta de la cadera pero sí que convivió con dinosaurios muy cercanos a la formación morrison podría ser ceratosaurus a los aurus ya que no se tiene un depredador en sí pero sí que es verdad que en aquella época los continentes estaban mucho más pegados y podría podrían pasar esos dinosaurios al hábitat del digraosaurus lo que sí se sabe que convivió con otro saurópodo muy famoso llamado girafa titán branca y el cual pues era mucho más grande que éste y pues nada más hasta aquí pues información sobre el digra o saurus y vamos a ver la figura lo primero que vemos es ese color verdoso que le queda genial junto con las franjas negras la verdad que está muy bonito tiene como unos lunares blancos a lo largo de todo el cuerpo que le quedan bastante bien las espinas neurales se pueden ver es verdad que me hubiese gustado que fuesen un poco más grandes pero sí que es cierto que se nota muchísimo que las tiene por aquí vemos pues una unos pliegues de la piel una musculatura bien definida de cada una de las partes la cara que vemos que tiene como un pico es curioso que lo hagan así bueno no se tiene tampoco cráneo del digra o saurus pero sí que es cierto que es curioso no la zona del cuello también fijaos la torsión muy bien realizada la cola me encanta es muy dinámica la verdad que eso de que esté así como moviéndose está muy chulo ahí vemos una vena y vemos pues eso de zonas muy bien muy bien definidas como las patas y ya os digo el tema de la pintura es increíble fijaos por aquí abajo la pintura también así como marrón rosado o sea muy muy bonita la verdad muy bonita aquí vemos la cloaca el iskion ya está muy bien por la zona de abajo el pecho también está también muy bien realizado de frente ya podéis ver qué bien queda incluso el ojo es así como amarillo la boca así que la pueden haber trabajado un poco mejor por el lado no sé ahí sí que es verdad que veo un poco de carencia pero el resto está muy bien pero bastante bastante bien me está sorprendiendo la zona del estómago también se remarca las las garras que por cierto tiene las garras muy bien definidas muy bien la verdad el cuello ya está bien realizado y pues en general es una figura muy bonita es lo que es el tema de las espinas me encanta que se haya remarcado de esta forma porque fijaos cómo se ven las escamas y al llegar aquí como es que se nota un poco más está muy bien hecho y luego también las manchas de color oscuro le quedan genial estas rayas le quedan muy bien a la figura el preferido elegir esta coloración porque la otra es que se veía con muchas muchas lunares no será muy era distinta no sea prefería esta me gustaba más además que es de los pocos saurópodos que tengo con esta coloración todo se ha dicho porque la pato de salud lo tengo de color marrón y este es así de color verde digo pues mira mejor mucho mejor la pose la pose también es muy interesante ya que la típica pose de todos los saurópodos es a cuatro patas pero está está como a tres patas porque ésta está moviendo además le da dinamismo a que eso también está muy bien me gusta mucho que sea así muy chulo la verdad y al final de la cola ya hallón wood empezaba ya ya a crear sus pinitos de final de las colas de color tan muy muy bonita la verdad muy chula bueno algunos me diréis oye recomiendas esta figura de digraosaurio pues sí claro que la recomiendo la recomiendo muchísimo ya que podríamos decir que es la única figura de las muy pocas figuras de digra o saurus que tenemos en el mercado además le hace honor a la familia porque me encanta pues eso el texturizado las espinas neurales lo bien hechas que están y todo eso sea es increíble la única pega que le pondría pues el precio el precio sí que es verdad que es un poco alto para el tamaño que tiene y si acaso que le hayan puesto el digamos un poco más alta en las espinas pero por lo demás está ideal sea es una figura muy bonita que recomiendo muchísimo para la gente que quiera conseguirla la única forma de conseguirla sería por aliexpress ya que aquí estamos hablando de gr2 y pues eso ya sería solamente por aliexpress tenilato variantes la marrón y la verde ahí ya va al gusto de cada uno yo en cambio si a lo mejor no hubiese tenido el apatosaurio lo mismo hubiese cogido la marrón también es que claro ahí depende ya de los colores que tengáis en la colección y queráis ponerle está muy bien bueno pues nada más vamos a hacer la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y había que compararlo con el apatosaurus de haolongood que como podéis ver están a muy buena escala siendo pues el apatosaurus mucho más grande como es obvio y pues quedan muy bien muy chulo los dos la verdad es que son sauropodos del jurásico y son vamos para tenerlos todos en la colección viene ahora voy a quitar al apatosaurio porque si no no puedo poner al siguiente que es el diplodocus de rebord que bueno he tenido que girar la cola porque si no no cabe en plano y doblar el cuello para que se vea mejor y ya podéis ver el tamaño que tiene este diplodocus carne y junto al precioso y creados autos voy a poner uno de los principales depredadores que tuvo que fue el ceratosaurio y además es el ceratosaurus de papo que a mí me encanta por todo o sea es que es muy bonito este ceratosaurio vamos a ponerlo así también para que se vea el tamaño claro tigraosaurus en la formación en la que está no se tienen depredadores de esa zona exactamente pero sí que es cierto que al estar la formación morrison por allí perfectamente podría haber sido atacado por un ceratosaurio o un alosaurio europeos y también vamos a traer uno que sí que es de allí de la zona de áfrica que es el precioso centrosaurus este es de colecta centrosaurus de colecta que pues la verdad está muy buena escala un poquitín más pequeño de lo normal pero en el fondo está muy bien a ver que lo ponga así para que se vea mira está como mirándole y ahí tendríamos pues un plano de estas cuatro criaturas del jurásico todo lo que sea jurásico es bienvenido y por último voy a poner la figura de un humano para que veáis el tamaño pues al lado de un humano en este caso es de un jamón ahí lo vemos con su bastón de ámbar y pues eso la escala está muy bien de este di creado saur yo espero que os haya convencido que os haya gustado nada más pues eso es darle un fuerte like por este precioso di creados aurus y pues espero que estéis todos muy bien de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que me estáis dando así que pues nada más que deciros suscribiros los que no estáis ya que se viene mucho más contenido darle a la campanita para que youtube notifique de todo lo que vaya haciendo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! 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 ¡Adiós!